Música Hemos estado hablando en estos días de campaña, campaña política de la Junta Central Electoral, el comunicado que emitió la Junta, la resolución que ratificó el lunes pasado precisamente, o en esta semana, a los partidos políticos sobre el tema de la campaña de este tiempo, el proselitismo, las vallas. Y hemos visto que los partidos han dicho, no, nosotros tenemos un derecho constitucional, que esto lo que está haciendo la Junta pues es inconstitucional. La Junta entiende que no, que si bien es cierto que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el que establece que no se les debe retener los fondos y que en esa parte la coge, no menos cierto que lo que tiene que ver con la regulación de la campaña y todo este proceso, la Junta está facultada para hacerlo porque el Tribunal Constitucional no lo eliminó de la ley de partidos y de régimen electoral. En ese sentido, pues los partidos políticos han estado hablando, han estado manifestándose, y ayer la Junta Central Electoral pues dio a conocer que convoca a los partidos a que se haga una cumbre. De hecho, aquí hemos estado y hemos dicho en otras ocasiones que el reto que tiene esta Junta Central Electoral, como lo han tenido las otras, es lograr que los partidos y las agrupaciones políticas efectivamente le hagan caso. Que cuando la Junta dicte una resolución, dicte un comunicado, haga una advertencia como la última que hizo y que les dio hasta el 25 de agosto para ajustarse a lo que manda la ley y el régimen electoral, pues en la práctica resulte siendo hasta el momento. Y en la mañana de hoy venía caminando hasta acá y veía las vallas colocadas en el entorno de la Junta Central Electoral. A mí me parece, de hecho, es una especie de desafío a la propia Junta Central Electoral, porque usted va en pintura, que es el punto que todos conocemos, que es la salida hacia el sur del país. Entonces, hacia la carretera 6 de noviembre, usted encuentra unas tremendas vallas. O sea, no son pequeñas, no son unas fotografías, digamos, solo en un poste de luz. No, es que hay edificios completos con vallas de los candidatos de los principales partidos políticos. Y esto a pocos metros de la Junta Central Electoral, lo que le indica que es un franco desafío y diciendo que no van a hacer caso. En ese sentido, ya ahora a este punto, de manera oficial, se suma el presidente de la República en cuanto a las actividades proselitistas. Ayer, el jefe de Estado, durante su participación en el almuerzo del grupo Corripio, que ahí estaban con todos los periodistas y los directores de los diferentes medios, ahí se le preguntó al presidente de la República respecto a sus actividades proselitistas, de que él va a ser, que ya dijo que va a ser candidato a la presidencia, o va a optar por la candidatura a la presidencia por el PRM, y entonces, ¿cómo se va a manejar? Pues, el presidente ha dicho que este fin de semana comienzan sus actividades proselitistas. Y en esa conversación, pues, a él se le cuestionó. La Junta ha llamado la atención respecto a las actividades a destiempo, y quiero compartir con ustedes la respuesta del presidente de la República a esas preguntas que le hicieron en el día de ayer respecto a su decisión de ir por la repostulación, y además de que de manera formal comienza sus actividades proselitistas este próximo fin de semana. La Junta permite, y la ley permite, que se hagan actividades techadas, o sea, en lugares que no sean en espacios cerrados, que no sean en espacios abiertos, o en las calles o marchas. Nosotros no hemos hecho ninguna marcha. Yo soy el único precandidato y candidatos que no he hecho ninguna marcha ni caravana. Hay algunos que tienen un año haciéndolas, marchas y caravanas. Entonces, lo que estamos hablando es de espacios cerrados, o sea, de reuniones de espacios cerrados, políticas, y para que podamos ir a un municipio y recibir a todos los dirigentes en un espacio cerrado. De eso estamos hablando que es lo que permite la Junta Central Electoral. Pero, ¿cuál es su posición sobre el comunicado y la intención de la Junta? Mira, nuestra posición es seguir las recomendaciones de la Junta Central Electoral y su dictamen, al igual que también la ley electoral. Mira, Milice, ¿quién aprobó esa ley electoral y la ley de partidos? Fue el gobierno pasado, que tenía mayoría en el Congreso, ahí donde estaban los dos partidos de oposición. Entonces, en el gobierno era malo, era bueno, perdón, y ahora es malo. Entonces, nosotros que no estábamos, lo aprobamos. Y después la ley electoral que se hizo, se hizo de consenso y se habló con todos para ver la mejor manera de que, y fue de consenso la que aprobamos recientemente. Entonces, aquí no se puede tampoco hacer lo que te convenga. Aquí hay que respetar las leyes. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que diga la Junta Central Electoral y lo que digan las leyes, tanto la ley de partidos como la ley electoral. Ya ustedes escucharon lo que dijo el Presidente de la República, que ellos van a hacer sus actividades de manera, en espacios cerrados, que es lo que manda el periodo de pre-campaña. Todavía no está oficializado, de hecho, el periodo de campaña. De hecho, los partidos, el PRM para el mes de octubre tiene sus primarias, que creo que, de acuerdo a lo que dijo el propio Presidente y lo que hemos visto de los diversos partidos, son el único hasta el momento que va a celebrar primarias. El PLD ya hizo su método de escogencia, en algunos, para el caso del candidato a la presidencia, a través de unas consultas y los otros partidos han definido. Entonces, sumado a lo que ya dice el Presidente de la República, de que este fin de semana, de manera oficial, va a comenzar sus actividades, y que va a ser un espacio cerrado con los dirigentes, tenemos el tema de cómo se va a hacer el uso de los recursos del Estado, que Luis Abinader también ha dicho, lo dijo durante esa conversación, que una de las cuestiones que toma en consideración es que no se usen los recursos del Estado durante su periodo de campaña, porque él, de manera, aunque la ley no le obliga a tomar licencia, porque es un candidato puesto por elección, no fue una por decreto, no es una disposición administrativa, que es lo que él hace con otros funcionarios, pues él no está obligado a tomar licencia, y él obviamente no va a tomar licencia, porque quién va a asumir la presidencia, porque hasta el momento no sabemos si Raquel va a ser su candidata, quien la acompañará en la boleta, o si va a haber otras personas, entonces, en caso de que él tome licencia, le correspondería a Raquel asumir la función, y en caso de que ella vaya a ser su compañera, entonces, ¿quiénes van a asumir la presidencia de la República? En ese sentido, pues es obvio que el presidente no va a tomar licencia, y ahí habrá una situación de cómo Luis Abinadel va a transparentar y a evidenciar de que durante este periodo de pre-campaña, durante la campaña electoral, los recursos del Estado no estarán siendo utilizados para su beneficio, como presidente de la República, y también para los candidatos del PRM, que son quienes en la actualidad están manejando presupuestos, quienes están al frente de la administración pública. O sea, que tendrá que evidenciar en la práctica, poner los elementos donde la ciudadanía pueda constatar efectivamente que los recursos que está usando para la campaña sean los recursos del partido y no los del Estado, y que además también se pongan claras estas disposiciones. Sumado a lo que dice el presidente de la República, ayer la Cámara de Diputados también dijo que se reduce la jornada de trabajo durante este mes de septiembre, que comienza mañana. Es decir, los diputados, y de acuerdo a lo que dijo su presidente Alfredo Pacheco, solamente van a sesionar una vez a la semana en el hemiciclo para conocer proyectos de ley, porque tanto el partido de gobierno como los de la oposición están inmersos en su proceso de escogencia interna. Así que quiero también que ustedes escuchen lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados y por qué ahora los diputados no van a sesionar dos veces o tres a la semana, como se hacía usualmente, por lo menos hasta este mes de septiembre, que podría prolongarse hasta octubre. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Señores presidentes de comisiones de esta Cámara y vicepresidentes activos, presidentes de comisiones y vicepresidentes activos, atención, estamos haciendo la sugerencia de que las comisiones que se reúnen los lunes por este mes es una sugerencia, cada comisión tiene su soberanía en lo que le establece el reglamento y la propia Constitución, pero las comisiones que están los lunes hemos recibido la inquietud de una gran cantidad de diputados para que sean cambiadas para los martes. En este mes que vamos a estar sesionando, solo los miércoles, entonces que la convocatoria de las comisiones de los lunes la hagan para los martes. Desde luego, lo que entiendan por H o por R, que deben preservar sus días de reuniones, entonces la preservan. Pero como los martes, ordinariamente, no hay muchas comisiones, porque ordinariamente teníamos sesión, en este momento en que vamos a estar sesionando los miércoles, por excepción, entonces le solicitamos a los señores presidentes de comisiones de los lunes, sobre todo medio ambiente y algunas otras comisiones que tienen arraigada a la costumbre de hacer la convocatoria los lunes, que la pueden transferir para los martes, en la medida de las posibilidades. Entonces, reitero, salvo que exista alguna situación que amerite convocatoria, convocatoria, hasta el momento, en el mes de septiembre, pretendemos convocar el próximo día 6, el 13, el 20, el 27 de septiembre, que son cada día de esos miércoles. Entonces, ya cuando estemos entrando el 27 de febrero, de septiembre, entonces iremos anunciando, después de las consultas de lugar, con la comisión coordinadora y con ustedes, los señores diputados, entonces iremos anunciando el proceso. Este es un mes que todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los partidos están en el proceso de selección entre este mes y el mes de octubre de sus candidatos y los diputados no estamos ajenos a eso. Por suerte y por cierto, hemos tenido un rendimiento tan importante que en esta merma que vamos a tener por este mes de los trabajos no se va a reflejar en los números finales porque hemos avanzado bastante en la primera parte del año legislativo que comenzó con la primera legislatura que a su vez fue ampliada y que terminó el pasado 15 de agosto. Y entonces en esta segunda legislatura tenemos que completar el año legislativo. Hemos avanzado muy bien, pero esperamos que este paso un poquito más lento que vamos a llevar, pero con firmeza, podamos llevarlo. Pues ya ustedes han escuchado. El presidente de la República dijo que este fin de semana va a tener actividades proselitistas. En la Cámara de Diputados, hasta ahora, vamos a ver también qué va a pasar en el Senado de la República, pero en el día de ayer la Cámara de Diputados notificó a través de su presidente, pues Alfredo Pacheco, que es quien hizo la agenda, obviamente coordinada con los diputados, porque de hecho hace referencia de que los que pertenecen a comisiones que se reunían los lunes, entonces pide que se vayan a reunir los martes, que organicen un poco la agenda, siempre y cuando les convenga incluso a los miembros de esa comisión, porque van a sesionar solamente los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Es decir, a las 11 de la mañana durante este mes de septiembre, y notificó que el 26 se va a actualizar, a decir también qué va a pasar. O sea, que estamos viendo efectivamente una actividad política que mientras la Junta Central Electoral ha llamado la atención, que mientras la Junta Central Electoral está haciendo las advertencias del lugar, pues también al mismo tiempo vemos a los partidos políticos activarse en sus actividades proselitistas, que son propias, uno la entiende porque están de cara a sus procesos internos, pero el PRM es el único que tiene primaria convocada para el mes de octubre, pero están los otros candidatos de ver la metodología de elección. Entonces hay que estar muy pendiente, la Junta tendrá nuevamente que demostrar, vuelvo y lo digo, de que va a poder regular a los partidos políticos en esta etapa. La cumbre que han convocado para el 5 de septiembre me parece interesante, es como buscando una salida, pero entiendo que la Junta ha conversado muchas veces con los partidos. Cuando se creó la ley de régimen electoral y la ley de partidos, se supone que hubo un consenso, que hubo una conversación, que todos esos temas se pusieron sobre la mesa y se estableció en la ley de que fuese así. Entonces ahora en la práctica la Junta tiene otra vez que volver con los partidos a consensuar, a conversar, a celebrar una cumbre de cómo vamos a manejar el procedimiento electoral. Yo creo que ya es tiempo de que se tome la sartén por el mango de manera muy específica, porque si en otros países se puede regular, si en otros países hay la normativa y los candidatos y los partidos políticos se acogen a lo que manda la ley en torno al régimen electoral, ¿por qué la República Dominicana no lo puede hacer? ¿Por qué un partido, un líder político puede ponerse por encima de la autoridad? O sea, ¿por qué burlarse de esta manera también de la propia ciudadanía? Yo creo que aquí necesitamos también hacer un ejercicio de ciudadanía en el sentido de concientizar a las personas de que todas las vallas, de toda esa contaminación de una forma u otra nos afecta y que no nos podemos pasar toda la vida, o sea, un año completo, los cuatro años, termina un proceso electoral y al segundo ya hay una nueva valla del candidato o de los otros, porque no salimos, estamos en una eterna campaña política. Yo creo que tenemos que darnos este espacio y la ciudadanía tiene que ser parte de ese proceso también. Señor director, hacemos una brevísima pausa. Al regreso entonces le contamos lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia con la audiencia a la diputada Rosa Pilarte. ¡Suscríbete al canal!